Yo sé que no te importo y al irte de aquí me dejo llorar todo adiós Sé que te quiero más que hace un año atrás Lo que son las cosas de esta vida Sin ti no es nada, esta vida, si tú no estás 여러분 제가 그저께 올린 영상, 유튜브에 올린 거 한번 보시고 연습해 보세요 네 도움이 많이 되실 거예요 누가 봤어요? 응 봤어요? 봤어요 안 하실 거 같아 준비 7 basic 1,2,3,5,6,7 여기서 살짝 일어납니다 1,2,3,5,6, right turn 1,2,3,3, right turn 하면서 살짝 비껴주세요 1, 2, 3, 5 ¿Viste? ya que además de dos dos dos, nos da un Abstando, y después delilitthe Un, dos, tres, y yo a como un aralto. Un, dos, tres. y yo a con un aralto. y su, tres, dos, tres, dos, tres. Y así, y yo a piede, dos, tres, dos, dos, tres, cuatro, tres, dos, un, dos, tres. 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 1, a hori twist. 1, 2, 3, 5, 6, right turn. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Usa in the turn. 2, 3, 5, 6, 7. Sibili, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Una, dos, tres. Cinco y tres. Cinco y tres. Cinco y tres. Cinco y grease. Ay, yo, te puedo decir nada a mi favor, si se fue contigo el amor Y yo, al igual que tú, jamás te olvide lo que son las cosas Esta vida, sin ti no es nada, esta vida, si tú no estás, es desesperada, equivocada, sin tu amor Yo sé, que no te importo, y al irte de aquí, me dejo llorar, todo adiós Sé, que te quiero más, que ha sido un año atrás, lo que son las cosas Esta vida, sin ti no es nada, esta vida, si tú no estás, es desesperada, equivocada